¿Cómo están? Muy buenas tardes, estoy en regreso con todos los detalles de pronóstico del tiempo. Ya a esta hora de la tarde continúan registrándose 11 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento completamente en calma, la humedad relativa está registrando el 93% y la presión atmosférica en los 1031 milibares. El día de hoy temperatura mínima de 11, que es lo que estamos registrando a esta hora, pero por la tarde se espera que el termómetro alcance una máxima de 16 grados centígrados. El cielo mayormente nublado acompañada de lluvias, se espera que estas lluvias desaparezcan por la tarde o noche del día de hoy y entonces se mantenga un cielo parcialmente nublado para estos próximos 5 días de la semana. El fin de semana parcialmente nublado, día viernes mínima de tan solo 10 grados centígrados, máxima que llegará a los 21. Uno mande a sus hijos con suéter a la escuela para evitar que se enfermen el día sábado, mínima de 12, máxima que llegará a los 25. Domingo, de 17 a 25 grados centígrados. Y la próxima semana, el día lunes, se mantiene el cielo parcialmente nublado con una mínima de 18 y máxima que llegará a los 25 grados centígrados. Martes, día 16 como mínima y máxima que llegará a los 24. Ahora les presento la imagen satélite donde podemos observar que el frente frío número 11 provoca lluvias sobre la región noreste del país. Este frente frío número 11 provoca viento y oleaje fuerte para el litoral del Golfo de México y además un descenso de temperaturas con evento norte moderado para Tamaulipas y Veracruz. Además, este frente frío se espera que se desplace durante la tarde del día de hoy hacia el centro y sur del país provocando que desaparezcan las lluvias para Monterrey durante la tarde del día de hoy y se mantenga el cielo parcialmente nublado durante los próximos cinco días de la semana. Vamos a ver ahora cómo están las condiciones sobre la región noreste del país. Domina al momento el cielo completamente nublado acompañada de lluvias debido al frente frío número 11. Torreón alcanzando una máxima de 19, saltillo mínima de tan solo 3 grados centígrados, máxima que llegará a los 16. Matamoros máxima que llegará a los 22. Ciudad Victoria mínima de 14, máxima que estará registrando a los 20 grados centígrados y Tampico se espera una máxima de 24. Sobre la región noroeste el cielo completamente despejado para Tijuana, Hermosillo y Ciudad Juárez. Tijuana mínima de 11, máxima que llegará a los 22. Hermosillo de 18 a 31. Y para Ciudad Juárez temperatura mínima de tan solo 2 grados centígrados y la máxima llegará a los 17. Chihuahua parcialmente nublado, mínima de 8, máxima que llegará a los 16. Los Cabos alcanzando hasta los 29 grados centígrados. Más estirando el cielo mayormente nublado, no se presentan lluvias mínima de 24, máxima que llegará a los 32. Y para Durango se mantiene el cielo completamente nublado acompañada de lluvias con una mínima de 8 y máxima que llegará a los 21. Sobre la región centro domina lluvias para Guadalajara, Morelia, DF y Veracruz. Para Guadalajara temperatura máxima que llegará a los 24, Morelia de 12 a 22. Para el DF alcanzando los 21, Veracruz temperatura máxima que llegará a los 28. Se presentan lluvias debido a que por la tarde del día de hoy el frente frío se desplazará hacia esta región. León parcialmente nublado, mínima de 12, máxima que llegará a los 20. Y Puebla alcanzando los 19 grados centígrados. Sobre la región sur no se presentan lluvias para Oaxaca, mayormente nublado, mínima de 14, máxima que llegará a los 25. Huatulco máxima que llegará a los 31. Tuxtla Gutiérrez mínima de 20, máxima que llegará a los 28. Y lluvias para Villahermosa, Mérida y Cancún, máximas que oscilarán de los 27 a los 29 grados centígrados. En la parte de Texas podemos observar que por el paso el sol a todo su esplendor, mínima de 2, máxima que llegará a los 17. Dallas alcanzando los 14 grados centígrados, San Antonio de 8 a 17, Houston máxima que llegará a los 17 grados centígrados. McAllen y Laredo, el cielo completamente nublado, más no se presentan lluvias, máxima de 21 en Laredo y McAllen alcanzando una máxima de 17. El día de hoy el sol salió a las 6 de la mañana con 52 minutos, la apuesta será a las 5 con 56, lo cual nos da un total de luz 11 horas con 4 minutos. Y les recuerdo que la próxima fase lunar será un cuarto creciente que dará entrada el 9 de noviembre a las 23 horas con 57 minutos. Más adelante más información de Fonocico del Tiempo, se están comiendo que tengan muy buen provecho.